Música 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 Llegué a estar en las aguas de tu presencia Y refrescante dentro de ti Y no seré tan solo andé Saciarte de ti Llegué a estar en las aguas de tu presencia Y refrescante dentro de ti Llegué a estar en las aguas de tu presencia Y refrescante dentro de ti Llegué a estar en las aguas de tu presencia Y refrescante dentro de ti Llegué a estar en las aguas de tu presencia Llegué a estar en las aguas de tu presencia Llegué a estar en las aguas de tu presencia Y refrescante dentro de ti Llegué a estar en las aguas de tu presencia Llegué a estar en las aguas de tu presencia Y refrescante dentro de ti Llegué a estar en las aguas de tu presencia Llegué a estar en las aguas de tu presencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!